El lenguaje, nos dice Noam Chomsky, va más allá de las palabras. Es una cultura, una tradición, lo que aglutina a una comunidad. Es toda una historia comunitaria. Sin lengua no hay sociedad. La lengua es como un archivo o un sitio arqueológico. Historiadores, lingüistas, antropólogos y filólogos pueden encontrar ahí las huellas de las distintas culturas y sociedades que las hablaron. Para Lacan, la estructura de nuestra psique funciona como una lengua y las palabras con las que soñamos o que decimos sin darnos cuenta enuncian los mensajes cifrados de nuestro inconsciente. Además de la lengua existen otros sistemas, los lenguajes, que nos ayudan a comunicarnos de manera alternativa y quizá más sutil, como la música, codificada en notas y representada en partituras, o como la expresión gestual que compartimos con los primates y conservamos en nuestros genes desde tiempos inmemoriales. Por eso, en la revista de la Universidad de México, abordamos no únicamente los lenguajes de los humanos, sino también de los otros seres que pueblan el planeta, como las abejas y las plantas. Usar un lenguaje implica una serie de consecuencias, requiere pericia y responsabilidad. Los lenguajes son instrumentos de poder. Quien los posee aumenta su campo de acción y a la vez adquirir nuevos lenguajes vuelve más preciso y poderoso nuestro pensamiento. Enunciar, ya sea con palabras o de otras maneras, equivale a crear el mundo, a darle una forma a la realidad. Bienvenidos a este programa de la revista de la Universidad, donde vamos a hablar de lenguaje y comunicación entre primates, una orden de mamíferos a la que también pertenecemos los humanos. Para esto, tenemos la suerte de haber encontrado, en México y no en una selva de Quintana Roo, a la doctora Margarita Briseño, especialista justamente en la comunicación vocal entre primates no humanos. Muy bienvenida Margarita, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. Oye, entonces, pues, te voy a preguntar una primera cosa. Insistes mucho en el término comunicación vocal. ¿Eso quiere decir que no podemos hablar de lenguaje, no podemos hablar de lengua en la comunicación entre primates no humanos? Bueno, es que hay muchos lingüistas y muchos escritores que defienden como esta postura de lenguaje exclusivo al humano. Entonces, para no entrar como en este debate, bueno, y obviamente hay muchas propiedades que todavía no se demuestran en primates no humanos. Entonces, nosotros preferimos decir comunicación vocal que lenguaje. Es cierto que llevamos muchos siglos diciendo que el humano es razón y la razón está íntimamente vinculada por el razonamiento a la lengua. Sabemos que somos lengua. Wittgenstein, un filósofo del siglo pasado, decía que así donde acaba nuestro lenguaje, acaba nuestro mundo. O sea, que es realmente nuestra manera de estar en el mundo, de comprenderlo. Sin embargo, tú dices, para no entrar en problemas, ¿habría manera de pensar que sí compartimos ciertos rasgos lingüísticos con los primates o con otros animales? Sí, 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 definitivamente. Por ejemplo, se han mostrado en muchas características que están presentes en el lenguaje humano, en aves, en mamíferos marinos como delfines, ballenas, hasta lobos marinos. Y también en primates no humanos. Entonces, sí, se podría decir que son completamente comparables al lenguaje, su comunicación. Entonces, ¿existe una reformulación de cómo vemos la separación, antes tan tajante, abismal, entre lo que era el hombre, incluso creado por Dios, o lo que ya los científicos empezaron a decir que era el hombre, que pertenece a la onda de los primates? Y se dice primate porque por primeros, ¿no? O sea, estos mamíferos como los más importantes. Y exclusivos. Y exclusivos. Y dentro de ellos, el hombre. ¿Ha ido la ciencia y los avances científicos resquebrajando un poquito esta noción? Sí. Sobre todo en los últimos 30 años, un poco más, se ha como repensado nuestra posición como lo que es propio a la especie, ¿no? Lo que es propio a los primates humanos, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado ya en mamíferos, aves, hasta en invertebrados, hasta en moluscos, ¿no? Pulpos, que son capaces de aprender, de memorizar, de resolver problemas, de hasta, no sé, de transmisión cultural, ¿no? Y en primates no humanos se ha demostrado que son capaces de identificarse ellos mismos en un espejo, de curarse, de cazar de manera muy compleja, de tener empatía, ¿no? Entonces, esto como que nos ha llevado a repensarnos como especie y como dónde situarnos. Y el último, justo como tú decías, como la última que nos salvaba, ¿no? De esta parte exclusiva es el lenguaje, el lenguaje que nos hace tan únicos. Y es verdad, ¿no? El lenguaje humano es muy complejo, tiene mucha flexibilidad, es único, pero también con los avances tecnológicos como los nuevos programas para analizar el sonido, los nuevos programas que más bien con los nuevos materiales para grabar en la selva, por ejemplo, en el caso de un caso, ha ido como más, ha revolucionado también el estudio de la comunicación animal. Entonces, ahora ya es como más aceptable que encontremos diferencias, más bien similitudes y diferencias también en la comunicación vocal animal y el lenguaje. Entonces, y sí, hay como desde la época de Aristóteles, Rousseau, que demostraba, no, es que el lenguaje es propio al humano. Después, tal vez Darwin hizo como una pequeña abertura ahí que decía, ¿no? Este, también los primates, el estudio primates en Paraguay y dijo que el humano no era el único capaz de expresar lo que había en su espíritu y que los demás, como los demás individuos del grupo de primates no humanos, podían entender más o menos lo que el emisor quería expresar. No conocía esta parte de los trabajos de Darwin. Lo voy a buscar. Qué bueno que me lo mencionas. Y así como muchas veces buscamos el origen o, digamos, unas formas más primitivas de nuestros comportamientos o de nuestro lenguaje, en el estudio de los primates no humanos se puede encontrar una especie de protolenguaje, o sea, un lenguaje humano en un estado, digamos, anterior, más primitivo. Más básico. Sí, hay, bueno, para hacer la comparación con el lenguaje humano, hay características, por ejemplo, de semántica, de que una vocalización de una especie en particular va a darnos como, nos va a hacer referencia a un contexto de alarma, de alimentación, de, también hay la sintaxis, que le llaman mucho la protosintaxis, que son secuencias vocales que están ordenadas de una manera que no es aleatoria, que va a depender del tipo de vocalización, del orden, del ritmo, que es lo que nosotros llamamos como prosodia. Esto existe también en primates, por ejemplo, en gibones, que son monos que viven en Asia. Ellos van a hacer canciones muy complejas y van a variar estas secuencias dependiendo el ordenamiento y el tipo de vocalización que utilizan para cambiar de mensaje. Puede ser para una cuestión de depredación, para una cuestión de interacción entre los otros grupos vecinos. Entonces, hacen dúos muy bonitos, muy complejos, que varían mucho del contexto social. Hay otra especie, en sarcopitecos, ellos utilizan dos vocalizaciones de alarma que van a combinar o no combinar dependiendo lo que ellos quieren expresar. Si las combinan, los monos se van del lugar. Si no las combinan, se quedan. Entonces, va a depender cómo... Va a cambiar el sentido del mensaje si combinan o no. Y también... O sea, no es un simple grito, un aullido de alarma, sino forman pedacitos de sentido que pueden reordenar dependiendo del mensaje, que ya es una cierta flexibilidad, algo controlado, una intención diferente. ¿Qué tanto de esto...? Digo, quizás volvamos ahorita al aprendizaje del lenguaje, la parte heredada y la parte no heredada, pero primero te quería preguntar, o sea, el sonido o las voces de los primates no humanos, pues no se parecen tanto a las nuestras. ¿Cómo es su repertorio vocal, digamos? Pues un repertorio vocal va a variar en las especies, ¿no? No es lo mismo un repertorio vocal del chimpancé al repertorio vocal de un mono arañel. El repertorio vocal simplemente son las unidades vocales que se diferencian acústicamente, con... Sí, de manera acústica, y que pertenecen a una especie en particular, y estas pueden variar dependiendo del contexto, la alimentación. Reconoces los de tu especie perfectamente, pero no los de las otras especies. Hay especies que se pueden reconocer entre ellas cuando cohabitan, ¿no? Pero si tú a un mono aullador le pones el sonido de un gorila, tal vez no le dice nada, ¿no? Claro. Entonces... Y traes algunos ejemplos, ¿no? Sí. De esto. ¿Podemos escuchar? Sí, claro. Porque... Digo, vamos... Sí. Porque tenemos, este... Bueno, la comunicación gestual que vamos a dejar para el final, pero esto, pues, es una comunicación muchas veces a ciegas, ¿no? No se ven en la espesura de la selva. A ver. Esto es una vocalización de agresión, de mono araña. Esto es como nada más para que nos demos cuenta qué tan diferentes son los diferentes tipos de vocalizaciones, para como imaginarnos que es una estructura acústica diferente, ¿no? Entonces... Sí, porque entre humanos tenemos la misma amplitud vocal, o sea, digamos, tenemos el mismo repertorio, nada más cambiamos las palabras y la manera en comunicarnos, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, el repertorio vocal también... Bueno, una vocalización puede conferir tres mensajes, ¿no? Que es el mensaje de nuestro estado interno como emocional, también en humanos, ¿no? Cuando estamos un poco estresados, vamos a hablar de cierta forma, cuando estamos enojados, por un lado, otro lado puede ser de dar un mensaje referencial, es decir, ah, y encontré cierto alimento que nos gusta a todos, o hay algo que me molesta. La verdad, la información sobre el mundo exterior. Ajá, y también de identidad. O sea, tú, entre ellos saben si se trata de una hembra, de un macho, de un juvenil, de un adulto, si es un dominante o un subordinado. Entonces, esto también cae como dentro de esta estructura que... Es impresionante lo de dominado y subordinado, que sean voces distintas. Sí, 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 esto... Es como la diferencia entre el señor muy culto de la clase de la realeza y el hombrero, ¿no? Claro, exacto. Y hay algo muy chistoso que pasa en Baguinos, los domin... Bueno, si es en Baguinos, bueno, no recuerdo si es Baguinos o Macacos, pero es una especie de primates de África, que van a cambiar su estructura vocal, es decir, que van a cambiar su voz si cambian de estatus social. Si un subordinado cambia a dominante, va a modificar su estructura. Es como si nos cambiara la voz si tenemos un trabajo que nos suben de rango, ¿no? Por ejemplo. Hay gente que sí cambia un poco, ¿no? Sí, verdad. Su manera de hablar, su vocabulario. Bueno, vamos a tener que introducir un corte y regresamos a hablar un poquito más de esta comunicación entre primates no humanos. Por favor, no se vayan. Estamos de vuelta con la doctora Margarita Briseño, platicando de la comunicación vocal entre primates no humanos. Estábamos escuchando diferentes gritos o voces, como para ver que son diferentes repertorios acústicos. ¿Nos mostrarías los otros dos que tenías? Sí, esta es una vocalización de alarma de un mono araña. Y esta es durante una interacción social. A ver si se escucha. Sí, son dos que se están respondiendo. Abrazando. Oye, dime algo. ¿Qué parte de la comunicación vocal viene predeterminada por la genética? Es decir, tienen esta capacidad, este abanico de sonidos disponibles y seguramente cuando ves a un enemigo puedes gruñir. O sea, tenemos como esta idea de que hay cosas que ya vienen naturalmente y otras que son aprendidas. Sí. ¿Es así? ¿Hay cosas aprendidas también? O sea, pueden... ¿Cómo se aprende? ¿Qué se aprende? Como nosotros, ¿no? O sea, sí hay una parte genética que nosotros no podemos, como mujer, por ejemplo, yo no puedo vocalizar como un hombre, a menos que lo practique o que mi cuerpo esté modificado o algo así. Pero en primates es exactamente igual. Hay una parte específica en el repertorio, o sea, no pueden vocalizar como, no sé, como un gato o como nosotros tampoco. Y también hay como experimentos antiguos que establecieron también que hay una parte genética muy fuerte, ya que metieron a pequeños, bueno, a monos juveniles que desde que nacieron no tuvieron estimulación ni retroalimentación de sus mamás porque les habían operado, habían hecho una operación y las habían enmudecido. Hay esos experimentos tan lindos con los animales. Exacto, muy viejos y antiguos. Entonces, después descubrieron que los juveniles seguían teniendo el repertorio propio a su especie. Y si bien esto es... Sin haberlo escuchado jamás. Sí, ajá. Si bien esto no es mentira, ¿no? Obviamente, ahora, últimamente se han hecho estudios también sobre la modificación de los jóvenes, de los juveniles. Ellos han demostrado en dos especies, en tictis y en tamarinos, que son especies de América Latina del Sur, demostraron que tienen una especie de balbuceo, que es lo que nosotros hacemos cuando somos bebés, ¿no? El ta-ta-ba-ba, estas secuencias un poco amorfas de vocalizaciones que son como un entrenamiento para después, cuando nuestra laringe va a bajar, que es como la modificación que nos hace que podamos articular. Vamos a ya aprender con la retroalimentación que tenemos de nuestro entorno, de nuestro contexto social. Vamos a aprender a utilizar estas vocalizaciones, que es lo que pasa también en monos verbet, que son una especie que vive en África. Ellos tienen una vocalización que puede ser ya determinada genéticamente, que es una vocalización de alarma que se da cuando ven un rapaz, que es peligroso para ellos, su depredador. Ellos al inicio van a vocalizar por cualquier cosa, hasta que una rama se cae, ¿no? Van a dar esta vocalización de alarma. De peligro arriba. Claro. Poco a poco van a ir viendo como en su entorno que no se utiliza cuando una rama se cae, sino cuando pasa un depredador potencialmente peligroso para ellos. Entonces, al final, como todos los adultos, van a vocalizar exclusivamente cuando está un rapaz peligroso, ¿no? ¿Esto quiere decir que dos primates de la misma especie en África y en América Latina no se comprenderían bien? ¿Así como nosotros no comprendemos el suahili o el árabe? ¿Son desarrollados códigos distintos? Sí. Nosotros somos de la misma especie. Sí, pero dos de la misma especie que vivieran en América Latina y en África. No hay. Ah, ok. No comparto monedas. ¿No existe? No. Ok. Pero, por ejemplo, hay poblaciones que están separadas, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Por ejemplo, hay monoahullador que vive en Chiapas y monoahullador que vive en Tabasco. ¿Y tienen códigos distintos? ¿No se entenderían? Puede ser. Existen los dialectos, pero hay una como raíz, ¿no? Que saben, se pueden comunicar. Tienen diferencias, pero se pueden comunicar. ¿Y qué otra cosa social influye en el desempeño lingüístico? Sobre todo la afiliación. Hay un componente en la amistad, digamos, que es muy importante. Por un lado está el rango también. Bueno, voy primero a la afiliación. Se ha demostrado en Monos de Campbell que las hembras, que son muy amigas, van a, por un lado, van a interaccionar más y por otro lado van a compartir una firma vocal. Es decir, como un código de amistad, ¿no? Más o menos así. O sea, dicen A y el otro dice A parecido. ¿A eso te refieres? Ajá, exacto. Es como, ellos tienen firmas vocales individuales donde van a, obviamente, codificar su identidad y además van a tener como, es como, es como su nombre, ¿no? Ok. Entonces, una vocalización va a codificar su identidad, no solo que es hembra, ¿no? Pero que soy María o que soy Juanita. Soy un individuo. Ajá, claro. Entonces, ellas, las amigas, van a compartir estas vocalizaciones. Eso por un lado. Por otro lado, la edad también, las hembras en la misma especie, las hembras que son más viejas, van a tener más respuestas vocales de sus compañeros. Como antes se hacía, ahorita lo hacemos un poco menos de escuchar lo que dicen los ancianos. Pero en primates, el mono viejo tiene una importancia muy, tiene muchísima importancia, ¿no? Por otro lado, el estatus social puede también jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque tiene todo esto. Entonces, si pudiéramos como un poco resumir, digamos, ¿no? ¿En qué se pueden comparar el lenguaje humano, ¿no? Así, el lenguaje que tenemos como nuestra gramática, por ejemplo, ¿no? La lengua en sí, con la lengua o la comunicación vocal que hacen los primates. Por un lado, como hablaba de la sintaxis. La sintaxis. Ajá. Esos son los que sepan. Donde tienen una vocalización específica para el leopardo y otra vocalización específica para el jaguar, ¿no? Ellos tienen, para el leopardo es crack y para el jaguar, no, para el leopard es... Perdón. Sí, para el leopard es crack y para el águila, disculpa, es hoc. Si agregan un sufijo que es o al final de la vocalización, cambia el sentido del mensaje que quieren dar, ¿no? Ya no va a ser, va a ser como un sentido no específico, no es exactamente está un depredador, es más bien hay un depredador terrestre para el crack, ¿no? Y si hacen el que corresponde al águila y le agregan el sufijo, va a ser, hay un depredador aéreo, entonces es como que, sí, se cambia como te decía. Y hay innovación, o sea, se ha notado desde que se estudia a los fumantes no humanos, innovación, así como nosotros hacemos neologismos o nos adaptamos a nuevas situaciones, ¿crees, o por lo menos, igual y no se ha estudiado lo suficientemente tiempo, pero que hay cierta innovación desde semántica, sintáctica, matices de voz, o sea, ¿se ha detectado ya una evolución de una lengua que va cambiando con el tiempo y con las nuevas situaciones? Sí, no mucho, o sea, no hay muchos estudios que lo demuestran, pero sí yo recuerdo uno que es en chimpancés, por ejemplo, sobre todo en cautiverio, es un gruñido que hacen los chimpancés para llamar la atención, que modificaron a partir del gruñido de base, modificaron alargándolo para que los humanos prestemos más atención, ese por un lado. Por otro lado, también estudiaron una especie igual en africana, que estudiaron una población en vida silvestre, otra población en cautiverio, compararon sus repertorios y vieron que obviamente la población en vida silvestre tiene un repertorio más rico, porque tienen más depredadores, entonces van a aprender justamente a emitir estas vocalizaciones diferentes de acuerdo al depredador. Y en la población que vive en cautiverio no tienen estas diferencias, sin embargo, hicieron como una nueva vocalización que corresponde a la presencia del humano. Oye, y como investigadora de estos primates no humanos, entiendo que estudias diferentes especies, si pudieras hablar en algún momento, ¿no?, lamparita de aladino y los ponen a hablar la misma lengua, ¿qué les preguntarías a tus objetos de estudio? Uy, tienes la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Que te pueden responder en una lengua compartida. Creo que como más allá como de preguntarles, sería como, ¿cómo llegan a este equilibrio, no?, porque nosotros como especie, bueno, ellos tienen, yo me di cuenta en Mono Aullador, que dicen, no, son muy violentos, se pelean, yo estuve en la selva, realmente arreglan sus conflictos con la palabra, o sea, vocalizando, ¿no? Si tienen un árbol que está con fruto y hay dos grupos que quieren comer de él, primero van a, como a ponerse de acuerdo, van a llegar al último, el último recurso para ellos es la violencia. Entonces, yo preguntaría más cómo hacen para arreglar sus conflictos de tan buena manera, ¿no?, para no llegar a lo que llegamos nosotros. Y ahorita que hablas de estas observaciones que haces, ¿cómo se hace esta investigación? O sea, lo que te atrajo de, de, a este estudio es el salir a la naturaleza, el estar en, ¿no?, en simbiosis con la naturaleza, con, pues, con el medio ambiente, con la selva, con los animales, otra cosa, ¿qué es lo que te atrajo de este ámbito de investigación? Desde niña me encantan los animales, en realidad, eh, todas las plantas, todo lo vivo, ¿no?, después, eh, realmente no sabía que existía esta carrera, bueno, la bioacústica, ¿no?, también me gustaba mucho la música, el sonido, entonces, como que la carrera, como que se reúne, las dos se reúnen en una sola. Después, la primera vez que fui a campo fue como, me enamoré, ¿no?, desde que, desde que entré a la selva dije, guau, sí, ya, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, ¿no?, no lo sé si voy a hacer esto toda mi vida, pero el salir a campo te genera muchas preguntas, nunca es regular, nunca tienes como rutina, ¿no?, hay días que es perfecto, que encuentras rápido a los monos, que, eh, hacen cosas muy interesantes, que no hay muchos mosquitos, que no llueve, ¿no?, y también, pues, vas con un equipo de grabación, entonces, puede ser que se te acaben las pilas, o sea, puede cambiar de un día a otro, puede ser que de pronto haya muchísimos moscos, porque llovió un día antes, puede ser que no encuentras a los monos, pero toda esta inestabilidad hace como que, te lo, hace como más rico el, el, el trabajo de campo, ¿no?, que es también una parte, ¿no?, hay el trabajo de campo y después el trabajo de oficina, que es un poco más, menos, este, romántico, ¿no? No, pero yo admiro muchísimo y el, el ir al, al lugar, ¿no?, y justamente esta, esta parte del enamoramiento que me parece esencial para el avance de la ciencia, ¿no?, no se podría hacer ciencia solo en laboratorio, porque justamente es muy rudo y no tienes, es, quizás no se desarrolle una pasión igual por la naturaleza, ahora que cada vez más hay robots que hacen las cosas, ¿no?, y cámaras que solitas hacen el trabajo. Sí, claro, sí. Bueno, a mí, soy más bióloga de campo, el laboratorio, me imagino, tiene sus encantos, seguramente, pero a mí, la verdad, lo que me encanta es estar ahí, ¿no?, los otros animales, los cantos. Espero que alguien de la, que haya jóvenes en la audiencia que, que, que se entusiasmen también por esta disciplina, ¿no? Ah, ojalá. Ojalá. Bueno, pues, entusiasmados o no, hemos terminado con el programa, espero que entusiasmados, y tanto que nos sigan en redes, que nos veamos en la próxima semana, a la misma hora, el mismo programa, para seguir hablando de lenguajes en la revista de la Universidad de México. Muy buenas noches. Muy buenas noches.